La mezcla es el conjunto de dos o más componentes mezclados, pero no manipulados químicamente. Tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas sustancias que se disuelven y las heterogéneas son las moleculares y es difícil que se vean. Nosotros vamos a hacer una mezcla de arroz y frijoles, todavía no cocinados, para hacer una demostración de una mezcla heterogénica. Una mezcla heterogénica, donde solo estamos mezclando arroz y frijoles. Es una mezcla de solamente dos componentes.